Hola, hola, vamos a estar abriendo una sukucajita Una nueva sukucajita que suma nuevas chiquibabies al jardín Aquí viene una bastante esperada Muchos ya la conocen Pero yo la quería sumar al jardín Y vamos a ver como llegó Solo los acomode un poquito mejor Para que se vea bien Dice que esta es la de Keveria No sé quién, no sé qué, no sé qué No sé, en realidad cómo se pronunciará eso Esta tiendita Varios veces he comprado en ella Todas las compras son maravillosas Espectaculares Viene con su raíz envuelta por aparte Vean ese color Bellísima Vamos con la siguiente Que dice que Fresh Rose A ver A ver cómo es esta Fresh Oh, maravillosa Maravillosa Bellísima Son híbridos coreanos Muy lindos ejemplares Demasiado hermosos, la verdad Pink Tips Vamos a ver Vamos a ver Wow Vean eso Yo compré esta suculenta En una página aquí De Estados Unidos De cultivo aquí En Estados Unidos Y jamás No se le parece En nada Dice que esta es la de Keveria Vamos a ver Vamos a ver Y ya es variegada Como de que no Esto es una hermosura Una belleza Bueno Me disculparán Pero El frío ahorita es Intenso Mi teléfono se apagó Ahorita está aquí Como un congelador Tengo calefacción Pero La verdad es que está Bien, bien frío En medio de la grabación El teléfono se me apagó Así que Ya no pude terminar de grabarles Lo que les estaba mostrando Este es el regalito De la tienda Voy a averiguar con ellos Qué es Les estaré dejando El nombrecito de ellas En pantalla Esta sé que es la de Keveria Jade Star Variegada Pero ya no recuerdo El nombre de todas Y lamentablemente Uf El frío está Tremendo Tuve que Reposar un poquito Mi teléfono Antes de seguir grabando Esta es la que les comentaba Que estaba esperando En Etsy Sale muy muy cara Y aunque aquí Está bastante deshidratada Me costó solamente 8 dólares Pero podemos ver el lápice Que está sanito Así que No importa Por 8 dólares Y estas bellezas Así que Bueno Espero que este videíto Te haya gustado Y nos vemos A la próxima Chao Chau Chau Gracias.